qué tal amigos cómo están esta ocasión tenemos con nosotros el huawei y 5 2018 este dispositivo le hicimos el hard reset para quitar el bloqueo que tenía por medio de un patrón pero después de que ingresamos después perdón de restaurarlo ingresamos la cuenta de wifi para poder acceder al teléfono y que creen nos sigue pidiendo el patrón o nos dice que ingresemos una cuenta de google entonces tenemos el equipo también bloqueado por la cuenta de google lo primero que tenemos que hacer si tú le das aquí le das en siguiente no te va a permitir acceder al teléfono entonces tenemos que tener una tarjeta sim que tenga contactos ingresada al teléfono y conexión wifi listo nos vamos a regresar al inicio aquí donde estamos ya tengo conexión wifi ya tengo ingresada una tarjeta sim con números o con contactos vamos a darle donde dice llamadas de emergencia aquí información de emergencia y los seleccionados nuevamente nos despliega este menú en la parte de arriba nos aparece un lapicito lo seleccionamos y le vamos a dar donde dice agregar contactos aquí en agregar contactos voy a seleccionar este y ya lo agregó ahora vuelvo a seleccionarlo y nos despliega este menú vamos a darle en la opción donde nos aparece un mensajito vamos a seleccionar ahí para que nos dirija al mensaje listo ya que estamos en este mensaje vamos a darle en la opción donde nos aparece otro signo o un icono de más lo presionamos y nos despliega estas opciones nos vamos a donde está seleccionar la ubicación le damos ahí y vamos a esperar que encuentre la ubicación vamos a seleccionar cualquiera de estas puntitos rojos que nos aparecen vamos a seleccionar este lo seleccionamos y ya nos agregó este mensaje vamos a darle en la opción de enviar ya lo enviamos ahora vamos a seleccionar la dirección que enviamos la seleccionamos y nos despliega esto vamos a esperar ya que encuentre la dirección deslizamos hacia arriba y aquí nos da la opción de compartir vamos a darle en la opción de compartir y vamos a seleccionar google go ya que seleccionamos aquí vamos a seleccionar cualquiera dirección que nos aparece no sé vamos a darle aquí y en la parte de abajo nos aparecen tres opciones seleccionamos la tercera que son varias rayitas vamos a seleccionar esta y le vamos a dar abrir en el navegador aquí abrí en el navegador ya podemos quitar esto y vamos a poner la siguiente dirección que yo se las estoy dejando aquí les está apareciendo a ustedes en la pantalla punto y diagonal es 2 perdón 2 c s t 7 aquí nos dirige a media file vamos a darle en la opción descargar este primer archivo que vamos a utilizar vamos a darle en aceptar mientras se está descargando vamos al navegador nuevamente y buscamos esta aplicación que ya muchos de ustedes ya la conoce aquí vamos a seleccionar la primera opción para descargarlo última versión y descarga vamos a esperar que también se descargue este archivo le vamos a dar en aceptar y nos vamos a nuestras descargas listo aquí vamos a esperar que se descarguen los archivos necesarios ya terminó descargar una está descargando la segunda aplicación vamos a esperar algunos segundillos ahora sí vamos a instalar esta aplicación primero configuración marcamos esto nos regresamos le damos en siguiente e instalar y le damos en finalizado ahora vamos a instalar el quick short cut maker instalar y este si lo vamos a abrir vamos a darle la opción de abrir y vamos a buscar la opción de configuraciones configuraciones aquí está configuraciones seleccionamos esta en ajustes y le damos prueba listo aquí nos vamos a seguridad de ubicación y vamos a deshabilitar esta opción encontrar mi dispositivo vamos a darle a desactivar esta app y listo ya está deshabilitada ahora nos dirigimos a apps y notificaciones y vamos a buscar ver todas vamos a buscar google play service y vamos a darle deshabilitar forzar detención aceptar y google play store inhabilitar deshabilitar y forzar detención listo listo ahora ya que estamos aquí nos dirigimos ahora a usuarios y cuentas aquí vamos a agregar una cuenta en este caso es de google agregar cuenta una cuenta que ustedes tengan vigente y que obviamente se sepan la contraseña y que esté funcional esta cuenta voy a agregar mi cuenta la de siempre listo y lo voy a dar en siguiente vamos a esperar que se agregue la cuenta le vamos a aceptar dice que esperemos algunos segundos vamos a esperar unos segundos aquí nos marca este error no se preocupen pero ya se agregó la cuenta entonces lo que vamos a hacer ahorita es nuevamente regresarnos a apps y notificaciones y vamos a ver las 40 apps y le vamos a poner en inhabilitadas y las volvemos a habilitar ya habilitamos esta y vamos a habilitar esta otra listo ahora si nos regresamos nuevamente a usuarios y cuenta hace rato nos apareció en color azul ahorita ya nos aparece el logo de google el color del logo de google entonces quiere decir que ya lo hicimos lo que vamos a hacer ahorita es reiniciar nuestro dispositivo vamos a esperar que se reinicie para nuevamente entrar al dispositivo vamos a darle configurar como dispositivo nuevo y nos debe mostrar la cuenta que nosotros ya agregamos al inicio le damos en siguiente vamos a ver aquí le vamos a dar la opción de omitir no vamos a ingresar ningún bloqueo no gracias no gracias continuar aceptar acepto no gracias ya estamos a punto de terminar este video nos tardamos casi 10-11 minutos en hacerlo pero esta es la opción correcta de cómo quitar el bloqueo por medio de la cuenta google si tú quieres dejarle ya este correo porque vas a utilizar el teléfono no hay ningún problema lo puedes hacer si no te vas a dirigir nuevamente a ajustes les voy a mostrar aquí la cuenta que nosotros agregamos aquí está la cuenta pero te vas directamente a sistemas vamos a darle en la opción de sistemas y luego en sistemas vamos a buscar la opción de restablecimiento y le vamos a dar en borrar todos los datos restablecer los datos de fábrica restablecer el dispositivo y lo reiniciamos se va a tardar unos 4-5 minutos en reiniciar el teléfono pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado sin ninguna cuenta agregada a este dispositivo en mi caso yo ahorita le voy a dejar esta cuenta pero ya lo tenemos el dispositivo ya no nos está pidiendo absolutamente nada espero te haya funcionado este video si es así no olvides dejar tu valioso like comparte este video para que más personas se beneficien y nos vemos en la próxima cuídense bye Música 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 ¡Suscríbete!